La Silla con Laura Mayer, comenzamos. El día de hoy tengo aquí de invitada a una gran amiga, la güerita, que bueno déjenme y cuento que tiene un negocio de snacks buenísimo. Si usted tiene algún antojito mexicano y quiere realmente ese sabor en Del Paso, aquí lo encuentra, ¿verdad? Platíquenos de tu menú. Bueno, mi menú es algo loco, déjame te cuento. Tú traes tu antojito y nosotros lo hacemos realidad. Desde un tostito hasta algo más de comida, como unos nachos con brisket. Ay, eso saben deliciosos. Y bueno, ¿te especializas en los elotes? Oh, claro que sí. Desde enteros hasta de vaso, con papitas y ahí le agregas tus ingredientes favoritos. Aparte también haces mucha variedad con la fruta. Así es. Hacemos decoraciones, hacemos desde los fruit enrichments, que son flores, pero fruta. Mejor mande una frutita en vez de las flores el día de hoy. Y si tiene algún evento, también la puede contratar para los candy bars. Claro. Haces el concepto y todo el rollo. Sí, desde fuentes de chocolate hacemos tamarindo bar, que es cualquier tipo de tamarindo. Nosotros elaboramos el tamarindo en la tienda y también tenemos comida internacional. O sea, para cualquier tipo de evento, pues no dude en contactarla y si en la tarde por ahí tiene algún antojito, vaya, llévese toda la familia o vaya solo y que ahí los esperas, ¿verdad? Claro que sí, ahí los esperamos. Los esperamos ahí en el 800 Norte Jabbrock, en la güerita Snacks. Muchísimas gracias. 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 Yeah, yeah, yeah